Estoy usando una máquina especial, a ver Está cargando, cargando ahí Listo ¡Ah! ¡Ay, para! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Solidia! ¡Para, no está! Pero no sé, Bruno, ¿qué pasó? Es que la cámara, la cámara Es que es tu cámara, vi que es tu cámara No está Es que el chico El chico que apareció estaba Corriendo para allá Bueno, hay que cortar, listo, vamos a cortar Vamos a cortar por un rato Bueno, chicos, tenemos que cortar el video Por un rato, porque pasó algo Extraño ¿Estaba qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, chiquitos No sé lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? ¡Hola! Soy Daniel ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Soy Daniel ¡Ay! 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 ¿Quién es esto? Tranquilo Entré en este universo Sin querer Hasta encima grabé un short Aquí A ver, muestrame el short Esto en realidad no tiene batería Esto es tan solo con un equipo Porque estoy del futuro Entré en un kiosco abandonado Que estaba en el futuro ¡Ay, loco! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Chucha! Listo ¿Estás grabando? Bueno, acá estás sosteniendo Eh, voy a... A ver... Voy a ver si... A Daniel, Daniel Voy a buscar a Daniel Daniel, ¿sí? A Daniel Daniel ¡Daniel! ¡Daniel! Bueno, voy a buscar a Daniel Bueno ¡Hola! ¡Hola! Ay, boludo, toma Hola Hola, soy Daniel Yo veo uno, mi primo ¿Dónde lo mandaste? Esa te puso el barbijo al revés Ah, bueno